Empiezo, voy a ser breve. El proyecto Sensimar lo propuso en la convocatoria de 2019 y se ejecutó durante el 2020 y el objetivo fundamental es aumentar la sensibilización ambiental y fomentar la conciencia ecológica entre los mariscadores y la población infantil. En realidad lo que queríamos era que al mismo tiempo que concienciábamos a mariscadores y mariscadoras sobre la importancia de la protección del medio y del ecosistema, ellos fueran capaces de tener herramientas para poder transmitir esos mismos valores a la población infantil en centros escolares. En el proyecto contó con el apoyo de distintas cofradías de la Ría de Vigo y contó también con el apoyo a nivel nacional de otras organizaciones que tras los resultados del proyecto les pareció muy interesante y firmaron lo que era la carta compromiso para un proyecto de transferencia. ¿Qué es lo que hicimos en el proyecto? En el proyecto Sensimar primero lo que hicimos fue evaluar y analizar la zona donde queríamos implementar el proyecto como primera experiencia que era la Ría de Vigo. En la Ría de Vigo lo que analizamos fueron los usos compartidos que tenía este espacio, como la actividad pesquera y en este caso la actividad marisquera compartía espacio con otras actividades de carácter industrial, de carácter de ocio, de turismo y que de alguna manera fuéramos conscientes de que toda la actividad humana interfiere interfiere en un medio que al final es el sustento de muchas familias y de una actividad productiva como es el marisqueo. Entonces, bueno, pues analizamos la Ría de Vigo, elaboramos toda una serie de información relativa a los usos compartidos, consultamos con los mariscadores y mariscadoras de las distintas cofradías de la Ría a través de una encuesta sobre los efectos negativos que tenían distintas acciones humanas sobre su medio y detectamos esos factores. Después de esta información torrecopilatoria, nuestro primer resultado fue ese informe que tenéis disponible a través de nuestra página web de Fundamar. Es un informe recopilatorio, como os decía, de los usos compartidos, los factores que afectan de manera negativa al marisqueo en esta área y además la identificación de zonas de especial protección. Con toda esta información recopilada y con el apoyo ya de las cofradías que habíamos involucrado desde el primer momento, lo que hicimos fue una formación destinada para los mariscadores, que les contáramos, bueno, ya previamente sabíamos si conocían o no lo que era una zona de especial protección porque se lo habíamos preguntado en los cuestionarios y le habíamos preguntado si ellos consideraban que esas figuras eran importantes también para su actividad. Entonces, bueno, la formación estaba dirigida un poco a divulgar para aquellos que no lo conocían dónde estaban situadas esas zonas de especial protección. Por otra parte, les dábamos herramientas para que ellos, de una manera muy sencilla, trasladaran toda esa información y cómo consistía su actividad y cómo la actividad humana también interfería en la gestión sostenible de los recursos. Les dimos unas pautas para que ellas pudieran ir a los centros escolares a transmitir todo ese conocimiento adquirido. Entonces, creamos esa formación y al mismo tiempo creamos un material específico para escolares. Ese material específico para escolares fundamentalmente eran dos cuestiones, un mapa de carácter interactivo donde los niños de alguna manera podían identificar dónde estaban situados los bancos marisqueros, dónde estaban situados esos otros usos que tenían que ver con cultivos marinos o que tenían que ver con actividad industrial dentro de la propia ría. identificaban las zonas de especial protección y para la parte que nos faltaba, que tenía que ver con los factores que afectan de manera negativa al marisqueo, lo que diseñamos fue, seguramente muchos lo conocéis, es un juego de cartas que se llama el virus adaptado al sector del marisqueo. Por una parte teníamos unos factores de riesgo que eran los que habían identificado los propios mariscadores y mariscadoras como el furtivismo, la contaminación, los parásitos, las especies invasoras, el cambio climático y por otra parte teníamos cartas que lo que hacían era mitigar o de alguna manera reparar esos factores negativos, como eran estudios de impacto ambiental o acciones de sensibilización. o siembras o limpieza de playas. De alguna manera los niños a través del juego y de ese juego concretamente, que era muy familiar para ellos, conocían y se daban cuenta como la propia actividad que ellos hacían o que realizan en una playa, disfrutando de ese espacio, también influía de manera negativa en que los trabajadores del mar pudieran hacer más sostenible su propia actividad. Y como último de los resultados, lo que hicimos fue un plan de transferencia donde explicábamos todo lo que hacíamos en el marco del proyecto y que este proyecto pudiera ser replicable en otras comunidades, en otras zonas donde el marisqueo es importante. Nos ha quedado pendiente poder realizar en la segunda parte del proyecto, que ya era lo que era la formación en sí y las acciones de sensibilización. Los materiales están diseñados y esperamos que en una próxima convocatoria, ya más ajustada a los requisitos que tiene este propio proyecto, pueda ser concluido. Y de verdad que me vuelvo, bueno, doy las gracias a la Fundación Villersa siempre por el apoyo, a todos los colaboradores. Me disculpo porque no sé qué ha podido pasar ahora con la presentación y espero que haya quedado más o menos claro. No te preocupes, María, ha quedado súper claro. Lo has presentado fenomenal sin presentación. Si a veces la presentación es solo un apoyo y no hace tanta falta como... Sí, sí, espero además que haya estado bien ordenado. Se nota que estamos implicados desde todas las partes de Fundación Villersa en el proyecto porque me ha salido espontáneo. Sabes perfectamente. Muy bien. La verdad es que el proyecto Sensimar, si tiene una cosa que a mí me gusta especialmente, es lo de aprender jugando. Que yo creo que es algo que incorporamos poco en los proyectos, que muchas veces diseñamos acciones de sensibilización dirigidas a público infantil o juvenil y lo hacemos siempre eso desde una presentación clásica o, por ejemplo, el proyecto de Blue Robot Project que nos han presentado Silvia por la mañana de Fede Pesca. Pues es una forma también distinta de acercarse a esas acciones de sensibilización desde un enfoque más de juego, de interactuar con otro elemento. Y el juego de cartas que yo he visto en la página web de Playamar, están solo las instrucciones y creo que no tenéis muchos más ejemplares impresos. No, no. De hecho, estaba buscando si tenía alguno por encima. No, nos hemos quedado solo con uno, no tenemos más. Lo que sí que os puedo enseñar es el mapa de carácter interactivo con pegatinas que hemos hecho, bueno, de la OP20, de la Illa de Arousa, que les ha gustado mucho la iniciativa y entonces han querido incorporarla dentro de sus planes. Entonces, bueno, el material físico ahora está en gallego y adaptado para esa zona, pero estaría fenomenal poder repuntarlo en otras áreas. Una área muy buena de sensibilizar a los chicos más jóvenes, a los niños más jóvenes, de hacerlo eso jugando. Y luego un aspecto muy importante también que hemos destacado mucho en estos proyectos de sensibilización es que sean los propios pescadores y en este caso las mariscadoras las que vayan a los colegios. Yo creo que, yo lo digo muchas veces, el enfoque este de orgullo de pescador, de orgullo de mariscadora, se construye así, dándoles las herramientas para que ellos tengan la confianza para presentarse delante de 20 escolares en un colegio y contarles lo que hacen y cómo lo hacen y por qué lo hacen así. Y con ese orgullo... Además es que lo hacen fenomenal. Es más una cuestión de romper el hielo y que se quiten ese primer miedo escénico, pero bueno, les damos herramientas como las mujeres de la IA... ...trabajo en el día a día, pero lo pueden hacer perfectamente con eso, dándoles unas pequeñas pautas, pues lo hacen a las mil maravillas. Así que, yo creo que este proyecto es un buen ejemplo de ese orgullo de mariscadora en este caso y de aprender jugando. Así que nada, felicidades María. Muchas gracias. Espero que próximamente podamos seguir apoyando el proyecto en Pleamar. Gracias.